Fórum Análisis Importantísima pregunta, doctor Daniel, y nuestros suscriptores, tener en cuenta los cambios que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha definido para efectos de definir los topes para obligados a declarar. Fíjense que tanto la resolución que fue objeto de demanda como la que está vigente para los años 2014 y 2015 establece que en los topes de ingresos brutos han de considerarse los ingresos por ganancias ocasionales. Doctor Daniel, el Consejo de Estado, como vemos en el slide, mediante la sección cuarta con la sentencia cuyo radicado interno es el número 19.566 del pasado 16 de diciembre del 2014, anuló los oficios DIAN del año 2009 y 2012, en los que hacía alusión precisamente a considerar dentro de los ingresos brutos para mirar el topes y está obligado a reportar o no lo obtenido por ganancias ocasionales. Digamos que la razón es muy simple, la jurisprudencia del Consejo de Estado está muy sabia al definir que lo que hace parte del ingreso bruto no se puede considerar los ingresos por ganancias ocasionales, porque el artículo 26 al que hace alusión la resolución no contempla precisamente las ganancias ocasionales, porque las ganancias ocasionales obedecen a un impuesto complementario al de renta que se liquida de una forma diferente al de renta y sigue un camino diferente a la depuración de la renta ordinaria. De manera que esto es bien importante tenerlo presente porque la jurisprudencia del Consejo de Estado ya limitó, digamos, en cuanto a las condiciones del ingreso bruto, no incluir las ganancias ocasionales. Hay un punto que es de análisis y que ya sería la empresa que tiene que revisar, digamos, qué acción va a seguir, porque finalmente la sentencia del Consejo de Estado tiene efecto, digamos, no interparte, sino de un efecto general, pero hay una resolución vigente que para el caso nuestro del año 2014, la 219 y para el año 2015, la 220, donde reitera que se debe tener en cuenta en los ingresos brutos lo obtenido por ganancia ocasional. Esto, pues, deja abierta una duda frente a si se debe incluir o no finalmente o no ese ingreso de ganancia ocasional para medir el topo de ingresos brutos, pero que ya con ese antecedente de la nulidad por parte del Consejo de Estado de la cita de resoluciones, pues, deja entrever que se seguirá ese mismo camino, pero bajo el principio de legalidad, digamos, que la resolución 220 y la 219, digamos, que deberían de cumplirse, por más que no se esté de acuerdo, digamos, la jurisprudencia del Consejo de Estado, que yo realmente comparto, doctor Daniel, pero hay que tener presente ese detalle. Doctor Campo, vámonos ahora al tema de las cuantías menores. ¿Cómo es eso de las cuantías menores para efectos del reporte de información exógena? Sí, doctor Daniel, hay información que la información exógena no pide porque son por valores inferiores, entonces dice, cuando hayan valores inferiores se acumulan, y esos valores se acumulan con unos NIS que sirven como código de identificación genérico para esos datos. En este caso, sería el NIS 2222, 222, o sea, los 9-2, y la razón social, operaciones de menor cuantía o cuantías menores. Y esas cuantías menores simplemente van los datos, pero no van los terceros. Así es, doctor Campo. Vámonos ahora al tema de las operaciones que se realizan en el exterior. ¿Cómo se puede reportar esta información que se realiza con operaciones del exterior? Sí, las empresas del exterior normalmente deben tener un NIT, o un TASCOE, como lo llamamos a nivel internacional, un código de identificación fiscal. Exactamente. Es muy importante que si se hace una operación con una empresa ubicada en un país que supuestamente debe tener, digamos, hemos organizado su sistema de administración tributaria, allí ha de operar, digamos, un sistema tributario y deben de tener un código. Así es. Y entonces las empresas tienen que tener mucho cuidado de si van a reportar operaciones con el exterior, se deben de utilizar el código del tipo documento 42, ¿sí? Sí, pero si no se tiene, se utiliza el tipo documento 43 y un código interno que inicia con 4 cuatros, los 9 cuatros, que se pueden organizar desde 1 hasta 5 mil. Pero la idea es muy clave y es lo siguiente. Si hay una operación realizada con una empresa del exterior y en esa empresa del exterior hay organizado un sistema tributario, debe haber un TASCOE. Sí, sí, señor. O cualquier otro país donde hay un sistema organizado en materia tributaria, debe haber un código, un TASCOE. Entonces, no porque la empresa no lo tenga, lo va a reportar con el tipo documento 43. No, debe buscar la forma de encontrar el código de identificación fiscal de ese tercero y reportarlo como tal y reportar el país con el cual se hizo la operación de acuerdo al código establecido. Doctor Campos, ¿debe coincidir el reporte de información exuena con la contabilidad? No necesariamente, doctor Daniel. En este punto hay que ser claros porque, por ejemplo, en el caso de información que se reporta de pagos a la seguridad social, fíjese que la norma está pidiendo en los pagos y entonces reporta el valor total. Y sin embargo, en la contabilidad de la empresa lo que está es por un lado el gasto y por otro lado lo que aporta al empleado como la deducción de nómina. Entonces, fíjese que no va a coincidir el gasto con el reporte. Sin embargo, se reporta el dato general, el pago, que es lo que pide en este caso el reporte de información exógena. Doctor Campos, ¿cómo puede conciliarse el reporte de información exógena con las declaraciones tributarias? Pues bien, doctor Daniel, en este punto es importante señalar que mucha de la información fiscal está en la contabilidad o bien en cuentas de orden o bien en la contabilidad como tal. Entonces, lo que hay que hacer es unos papeles de trabajo para saber orientar esa información de suerte que se puedan conciliar. Entre otras cosas, el decreto 2349 exige que se debe conciliar la información contable con la fiscal. Entonces, por ejemplo, en el literal K, como vemos en el slide, nos da cuenta de información que está en las cuentas de orden fiscal e información que va en la contabilidad que hace parte de la declaración de renta. O sea, ambas alimentan el literal K, ¿no es cierto?, que es el reporte de declaraciones tributarias, pero hay una fuente que viene de las cuentas de orden y otro que viene de propiedad de la contabilidad. Entonces, se consolidan y todo origina un reporte que es el literal K que vemos en el slide. Doctor Campos, ¿las pérdidas fiscales? ¿Estas también deben reportarse con esta información exógena? Indudablemente, doctor Daniel. Las pérdidas fiscales, como un crédito tributario, si se le quiere llamar así, en el enfoque internacional, las pérdidas fiscales son objeto de reporte en información exógena y, por tanto, en la contabilidad, bajo el esquema de plan de cuentas y sistema contable bajo norma colombiana, irían en cuentas de orden. Esas cuentas de orden van a reportar el dato del saldo en las pérdidas fiscales, las compensadas, las por compensar y lo que reportamos en la información exógena es precisamente el valor de las pérdidas compensadas por año. Doctor Campos, ¿un registro contable qué tipo de formatos se genera para el reporte de información exógena? Miremos el ejemplo en el slide. Mire el caso que tenemos un registro contable y una compra de inventarios. Entonces, en el ejemplo se ve claramente unos inventarios por 100 mil con un IVA descontable, una retención en la fuente y una cuenta por pagar proveedores. Digamos que ahí la cuenta de retención realmente es al 2.5, pero para el ejemplo nos sirve para alimentar el ejemplo. El formato de la cuenta de inventarios va en el formato 10.01, concepto 50.02 y también va en el formato 10.11, literal K, concepto 14.02. El IVA descontable iría en el formato 10.05, en exógena. La cuenta de retención en la fuente por pagar va en el formato 10.01, en el concepto 50.02 y la cuenta de proveedores iría en el formato 10.09, que es proveedores, concepto 22.01. Entonces, fíjense cómo un registro contable alimenta directamente, digamos, la información completa de exógena. Y ya en el registro del costo iríamos reportando en el formato 10.11 el correspondiente al costo de la mercancía vendida. Doctor Campo, vamos ahora al formulario 10.01, precisamente. Es uno de los que más reportan los obligados. En ese entendido, doctor Campo, quisiera ver cómo está compuesto este formulario. Bueno, el formato 10.01, doctor Daniel, es uno de los más utilizados, como usted bien lo anota, y trae una serie de columnas muy importantes que hay que tener presente, señalar, por ejemplo, en la columna 1 dice pago de una cuenta deducible, en la columna 2 es pago de una cuenta no deducible, porque allí irían datos, por ejemplo, cuando se reporta el GMF, la parte no deducible va en la columna 2, la parte deducible va en la columna 1, en la columna 3 va el IVA, ¿cierto?, que es mayor valor del costo del gasto, en la columna 4 va el IVA, que es mayor valor del costo gasto no deducible, en la columna 5 va la retención de la fuente practicada en renta, en este caso, que puede ser por diferentes conceptos la retención en la fuente, ¿cierto? En la columna 6 iría la retención de la fuente asumida en renta, si no se practicó, sino que se asumió, en el caso de la columna 7 va la retención de la fuente del IVA al régimen, como se aplica, y en la 8, en la columna 8 va la retención de la fuente asumida con régimen simplificado, y en la 9 la retención de la fuente asumida en operaciones con personas del exterior. De manera pues que este formato, siendo uno de los más importantes, tiene una depuración, pero igualmente los invitamos a que bajen el prevalidador, lo utilicen en la empresa, y en el prevalidador van a poder ver el orden en que van las columnas de los diferentes formatos, y el orden en que van estos mismos para que puedan cumplir adecuadamente con el deber de informar. Doctor Campo, ¿cómo está compuesto el formato de ingresos? Sí, el papel, el formato de ingresos, doctor Daniel, también va señalando el tipo de ingresos a que se refiere, como vemos en el slide, ¿cierto? Por ejemplo, en la columna 1 habla de ingresos brutos o presenciales propios, en la columna 2 va a ingresos a través de consorcios o uniones temporales, en la columna 3 va a los ingresos a través de contratos de mandato y administración delegada, en la columna 4 los ingresos a través de contratos de exploración minera, en la 5 los ingresos obtenidos a través de fiducia, en la 6 los obtenidos a través de terceros, y en la 7 las devoluciones, rebajas y descuentos. De manera pues que hay un detalle muy pormenorizado de la naturaleza y el tipo de ingresos que se van a reportar en el formato 10.07. Nos quedaría una última pregunta, doctor Campo, y es precisamente cómo se reportarían las retenciones que fueron practicadas a la empresa. Sí, doctor Daniel, el formato 10.03 es el que nos sirve para reportar las retenciones que fue objeto de la empresa por diferentes conceptos. Recordemos que ese formato va sin cuantía mínima, es decir, cualquier valor de retención va a reportarse allí. Hay una cosa importante, para efectos de conciliación, en las declaraciones de retención a fuente del año, que son el código 350, toda la sumatoria de declaraciones del año incluye las autorretenciones. Sin embargo, las autorretenciones por CRE o por renta no se reportan en el formato 10.03, sino en el formato 10.01. Entonces, para efectos de la conciliación es importante tener en cuenta esa consideración, de manera que los obligados sepan que todas las retenciones practicadas irían en el formato 10.01, incluyendo autorretenciones, bien sea por renta o CRE. En cambio, las retenciones de que fue objeto la empresa irían en el formato 10.03 sin cuantía mínima y la sumatoria total de las declaraciones de retención a fuente que incluye autorretenciones irían a ser iguales al formato 10.03 más el concepto de autorretenciones por renta que irían en el formato 10.01. Doctor Campo, muchísimas gracias por esta importante información y este análisis muy amable. Con mucho gusto, doctor Daniel. Finalmente, recuerde que si desean ver más información respecto al tema del reporte de información exógena y muchos otros temas más que contenemos en nuestros especiales, podrá visitar nuestra página web. Estoy ingresando desde sus dispositivos móviles o bien sea en www.forum.com.co Hasta pronto. Bueno, Primitivo, empieza aprendiendo a tu computador e ingresando a tu buscador preferido. Listo, ya me metí a Google. ¿Ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? Claro, no es que así me gasto la mitad del día y nunca encuentro el que estaba buscando. Te vamos a ayudar. Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma, ley, decreto, oficio o artículo o el tema que estás buscando, seguido de la palabra FORUM. FORUM, Primitivo, no FORBUM. FORUM. Y así de fácil encuentro todo. ¿Y listo para descargar? Sí, Primitivo, solo a un clic encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesitas con FORUM.